...sin pensar en esa palabra, no cae en tu corazón, y que tu pelo con el pío, también se tiene con tu rata, y cuando te hace el corazón, oh, 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 no me lleves nada contrario, que él siempre tiene razón, a ver la mirada venga, a decirle que la quiero, porque si me quiera la luna, y frente a tu atrás o que él siempre está levantando la razón de tu corazón, y que tu pelo con el pío, también se tiene que hacer eso y que el pío, también se tiene que hacer eso y que yo quiera la beat, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!